Hola, vamos a hablar de la resolución de cubiertas de edificios. Es una aplicación práctica del sistema de representación por planos acotados. Los objetivos serían reconocer los elementos que forman la cubierta y resolver el proyecto de la forma que tendría esa cubierta, trazando las intersecciones entre los planos y las horizontales de planos. Y los contenidos, pues estos que vemos aquí. Los elementos de la cubierta, los datos de partida, las intersecciones entre las vertientes y las horizontales de plano de cada vertiente. La cubierta va a estar formada por una serie de planos o vertientes. En este caso son seis, una cubierta a seis aguas. Estos seis planos arrancan todos de la línea de aleros. Como se observa, esta línea de aleros sobresale una longitud de lo que es el muro. Consideraremos el plano de comparación, o sea, la cota cero, a la altura de la línea de aleros, es decir, en la parte superior de los muros. Cada vertiente, cada plano, vendrá definido por su inclinación, por su línea de máxima pendiente, y su alero o traza, aquí en azul. Estas aristas verdes de intersección, que es lo que tenemos que ir hallando y construyendo, reciben distinto nombre. Por ejemplo, las limatesas son la intersección entre dos planos que lo hacen de forma convexa. Las limahollas, como esta de aquí, cuando los dos planos contiguos se intersectan de forma cóncava, recibiendo el agua de las dos vertientes contiguas. Los caballetes son las intersecciones horizontales y la cumbrera sería el caballete de mayor cota de todo el tejado. Resolver la cubierta es encontrar estas intersecciones y trazar las distintas vertientes o planos, con sus horizontales de plano, aquí en azul. Es importante tener claro cuáles son nuestros datos de partida, que serían la línea de aleros, que tenemos aquí en azul, en este caso es toda ella horizontal, a cota cero, y el otro dato, las inclinaciones de cada vertiente. Inclinaciones que pueden venir dadas en forma de pendiente, talud, intervalo... Ahora nos vamos a dedicar a realizar intersecciones entre planos, planos que nacen en los aleros y que van creciendo hacia el interior del edificio. Vamos a seguir estos pasos detallados para la resolución. En primer lugar, asignaremos un número a cada alero. Convertiremos el dato de pendiente o inclinación de cada vertiente en un intervalo, en una longitud, y con ese intervalo trazaremos la primera horizontal de cada plano. Si elegimos unidad de altura, un metro, dibujaremos la horizontal de cota 1. En este ejemplo, las vertientes 1 y 6 tienen un intervalo de 1,5 metros, esta longitud, y las vertientes restantes, 2, 3, 4 y 5, tienen un intervalo más pequeño de un metro. Esos serían los datos de partida. Ya podemos trazar las intersecciones entre planos contiguos, que son las más sencillas. Y a cada una de ellas la llamaremos, la bautizaremos con dos números dados por los dos planos que se intersectan en ella. Por ejemplo, la arista 1,6 es la intersección, en este caso limatesa, entre el plano 1 y el plano 6. En el caso de que dos planos contiguos tengan igual inclinación, como es el caso del 1,6, entonces esta arista coincide con la bisectriz del ángulo que forman sus aleros. También ocurre lo mismo con el 3,4, con el 3,2 y con el 4,5, como vemos aquí, bisectriz. Después podemos trazar las intersecciones entre planos cuyos aleros son paralelos, como por ejemplo el 1,3 o el 6,4, que serían caballetes o cumbreras. En este caso, al no cortarse los aleros, debemos recurrir a un perfil auxiliar vertical, a un abatimiento, para encontrar la situación de la cumbrera, la cual será una recta también horizontal y paralela a ambos aleros. Lo obtenemos de esta manera. Trazamos un intervalo en el plano 6 y levantamos la unidad de altura. Y en el 4 trazamos otro intervalo y levantamos la unidad de altura. Unimos y tenemos el plano 4 y el plano 6 vistos de perfil. Y así encontramos donde se encuentra su intersección, que sería en este punto. Y la trazamos paralela a los aleros 4 y al 6. ¿Cómo continuaremos? Ahora debemos ir prolongando estas intersecciones que tenemos aquí en verde esbozadas hasta que se corten entre ellas. Normalmente, cada tres planos se cortarán en un vértice. Por ejemplo, en este vértice se intersectan los planos 1, 2 y 3. Y si analizamos la numeración de estas tres aristas que confluyen en este vértice, vemos que se repite dos veces cada número. El 1, el 2 y el 3. Esta comprobación nos servirá para encontrar las intersecciones entre aleros que no están contiguos, pero que intervienen en la cubierta. Para averiguar qué intersección nos falta enganchar en este vértice, vemos que tenemos 1, 6 y arista 4, 6. Si tachamos el número que se repite, que es el 6, nos queda 1, 4. Y por tanto, en este punto tiene que venir la intersección del 1 con el 4. La realizamos. Como vemos aquí, aquí se cortan las trazas del 1 con el 4 y aquí, la primera horizontal unimos y esto es la intersección 1, 4 que, como sabíamos, debe venir a este punto. Y la prolongamos hasta que corte a otra arista que han sido la 3, 4 y la 3, 1. Y si queremos comprobar, en este punto también se repiten dos veces cada número. El 1, el 4 y el 3 que son los planos que intervienen en ese vértice. Por último, trazaremos todas las horizontales de plano de cada versiente con la equidistancia o unidad de altura concreta que se desee. En este ejemplo, en este caso, están trazadas de metro en metro. La horizontal 0, la 1, la 2, la 3, todas las que podamos. Pero en este otro ejemplo, la unidad de altura utilizada ha sido medio metro, de 0,5 en 0,5. En resumen, lo que hemos visto es la resolución de la cubierta de un edificio con este ejemplo de cubierta a 6 aguas a base de realizar intersecciones entre planos y el resultado final son estos 6 planos o vertientes que conforman el tejado del edificio. Y después de encontrar las intersecciones, hemos dibujado todas las horizontales de cada plano. Y esto es todo. Muchas gracias.